La pandemia ha generado también la aparición de una infodemia, o lo que es lo mismo, la avalancha de falsas noticias a través de las redes sociales. En el foro Vacunate contra el virus de la desinformación, expertos como el investigador del CSIC, Vicente Larraga, plantearon por qué aparecen contradicciones entre la divulgación científica y los medios de masas. Alguien mueve los hilos, no sé quién lo hace, porque lo hace sí, por dinero, obviamente, pero no sé quién lo hace. Pero simplemente planteo desde el punto de vista de un científico que lee por un lado la información científica y que luego oye y ve lo que se dice a las personas y hay una contradicción flagrante. Para evitar la propagación de bulos, el rector de la Universidad Camilo José Cela, Emilio Lora Tamayo, requiere la necesidad de elevar la educación de la sociedad ante este fenómeno. Se trata de concienciar a los estudiantes y a la ciudadanía sobre las consecuencias de restar importancia a la verdad y a las fuentes de conocimiento contrastadas. En el panel del evento, los participantes argumentaron que el 51% de los jóvenes se informa a través de las redes sociales, dejando de lado, en cierta forma, el trabajo de los profesionales del sector. La periodista de la cadena SER, Mariola Rubio, el periodista de EFE Verifica, Ramiro Fuente, y el vicerector de Investigación, Ciencia y Doctorado de la UCJC, Francisco López, proponen una posible solución. Tenemos que poner en valor el peso de las redacciones especializadas, es decir, de los redactores especializados en ciencia, especializados en sanidad, que han sido quienes han llevado el peso de la información en esta crisis. Los movimientos antivacunas han tenido una expansión en España nunca antes conocida, lo cierto es que la población española ha reaccionado bien. Y tiene que haber unidad entre las instituciones para abordar este caos de los bulos, de las fake, etc. La consulta de los medios verificados, la prudencia a la hora de compartir mensajes y el escepticismo en las redes sociales, son otras herramientas que los ciudadanos deben emplear para esquivar los bulos en un tema de vital importancia.